Cada liderazgo en la oposición quiere prevalecer sobre el otro. En la oposición lo que persiste es un espíritu de competencia, no de cooperación. Que uno no termina de ver si coagulan con la oposición o coagulan con el gobierno. Porque no hay seguridad en el proceso electoral que ellos plantean. Entonces nosotros lo primero que estamos pidiendo es sinceridad. Precisamente el accionar básicamente desorientado o poco apropiado. De una oposición que, lo digo con claridad, es una oposición que está básicamente colaborando con el régimen. Una oposición que ve el prisma del problema desde su óptica. Ningún otro sector de oposición se va a dejar imponer las condiciones y las normas de cuatro partidos de la oposición venezolana, que componen lo que se ha conocido como el G4, ahora transformado en plataforma unitaria. Lo que hemos tenido es la capacidad de entender que la unidad va más allá de los partidos políticos. Que la unidad incluso tiene que ser en las bases que alguna vez acompañaron el chavito. Nunca vamos a participar en dos cosas fundamentales de esa oposición. Una, en llamar a la atención. Eso jamás lo vamos a hacer. Y dos, nunca haremos la petición de sanciones contra el país. Ellos tendrán que darle una explicación a este país en algún momento de su vida. Ya está bueno ya que estos politiqueros de oficio le vean la cara de tonto a la gente y quieran engañar a la gente. En este caso engañan a los que los entrevistan. Porque si OpenXM se mete en las redes sociales de OneWebO o se mete en las redes sociales de los venezolanos, lo que se dará cuenta es que ahí lo que se destina es rechazo. Ya tú tienes el candidato que va a derrotar a Maduro. Lo tengo yo, lo tiene hoy Venezuela. Es la unidad. Promovámonos de nuevo, como decía antes. Cada quien tenga su favorito. No hay confianza entre los actores de oposición. Y no hay confianza por razones válidas y por desempeño. Es decir, hay mil razones para que se desconfíe entre muchos actores. Se ha quedado claro que muchos de esos actores que por años se llamaron oposición, tampoco lo irán. El sector radical de la oposición anda vuelto loco. No entiende cómo hace unos días estaba, que había que tumbar a Maduro y llamar a los gringos y el tiar y la operación E.O. y todo eso. Y dos días después estás llamando a votar. Esa es una colectividad política que defendió el paralelismo, que decía que Guaidó era presidente. Un día es abstencionista, al día siguiente llama a votar. Al tercer día vuelve a ser abstencionista. Después llama a una intervención extranjera. Prepara una invasión. Después vuelve a votar. Y en este momento, donde parece que sí, todo el mundo se ha puesto de acuerdo en que hay que votar. Oye, nadie ha ido a explicarle a la gente por qué ahora sí. O sea, y a dar la cara y a decir, mira, me equivoqué.